Queridos amigos, soy argentina, cantadora de flamenco... ...y os espero el sábado 15 de octubre... ...a las 8 y media de la tarde... ...en el Teatro Municipal de Montoro... ...provincia de Córdoba... ...donde estaré en concierto con mis músicos habituales... ...y os espero, no faltéis... ...este sábado, 15 de octubre a las 8 y media de la tarde. Que estás tan llorosa, que estás tan llorosa... ...ay dime tú que tienes... ...porque te faltan sus ojos... ...porque te faltan sus ojos... ...porque te faltan sus ojos... ...ay María de la Marzana... ...porque te faltan sus ojos...